La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y sus programas PASEVIC, Ciencia para Todos y Educación a Distancia, en colaboración con la Asociación Civil Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, así como la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y Radiotelevisión de Veracruz, presentan Los Superinvestigadores del Planeta COVID. ¡Ah, qué gusto verles una vez más, Superinvestigadores del Planeta! ¡A saludarlas y saludarlos! Soy el Profesor Jeje y hoy estamos aquí desde mi laboratorio y nos vamos a enlazar directamente hasta las instalaciones de Ciencia para Todos, donde ahí está, ya la vi, ¡ah! ¡Ahí está Claudia! ¡Hola, Claudia! Hola, Profesor. El día de hoy hablaremos de algo muy importante, la información falsa o infodemia. ¿Ha escuchado hablar de eso, Profesor? Mmm, claro que he escuchado hablar de eso. Mentiras, falsedades, calumnias, fake news, que les llaman, y que son muy peligrosas porque pueden confundirnos realmente. Por eso hoy queremos invitarles a que junto con Ceci, Libé y la comunidad de Superinvestigadores del Planeta, conozcamos un poco más acerca de este tema. ¿Ustedes en casa han recibido información acerca de la pandemia que vivimos actualmente que no están seguros que sea correcta o que venga de alguna fuente confiable? Compártanos sus comentarios al correo cienciaparatodos.gov.mx Muy bien dicho, Clau. Si te parece, y a todos nuestros superinvestigadores, es momento de conectarnos con Ceci. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días, buenas tardes, buenas no... Ay, a ver, espérenme tantito. Me llegó una notificación de una noticia, pero al rato la leo. ¡Bienvenido! Ay, disculpen, de verdad. Esta es la comunidad de Superinvestigadores del Planeta, y estamos aquí para... Como les venía diciendo, el coronavirus. Pacífico. Debo contestar esta llamada, amigos. Pacífico, ¿cómo está? Mi Ceci, yo muy preocupado por ti. Estaba viendo el programa y creo que te llegan muchas notificaciones. ¿Por qué te llegan tantas notificaciones, Ceci? Es que mi amigo Nico Nemesio es muy necio y me manda memes, datos, dietas, gatitos bailando, gatitos explicando el coronavirus, gatitos disfrazados de piñata, piñatas disfrazadas de gatitos, y así un largo etcétera. ¿Y qué has hecho al respecto, Ceci? Suscribirme a todos los canales de noticias para poder después corroborar toda la información que me llegó durante el día. Ceci, eso solo aumenta la cantidad de información. Doc, si quieren lo agrego a mis grupos de cadenas. Memes, stickers, informaciones usualmente falsas y no verificadas. No, gracias. Mi querida Ceci, es que nos estamos enfrentando a un problema mayúsculo a nivel mundial. Sí, sí, la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. No solo tenemos que enfrentarnos a la pandemia. Estamos ante una infodemia. ¿Qué es una infodemia? La infodemia es un término compuesto, por un lado, por el prefijo info, de la palabra información, y luego por el sufijo demia, de la palabra epidemia. ¿Y qué me aconseja, Doc? Primero que nada, respira profundamente tres veces. Amigos en casa, hagámoslo juntos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Me siento mejor, Doc. Tal vez Lide, la libélula y nuestros amigos puedan ayudarnos a entender cómo identificar la información confiable. ¿Lide? Hola, mi nombre es Emilio. Yo leí que las noticias falsas se propagan más rápido y más fácil que el virus COVID y son igual de peligrosas. Yo les quiero compartir mi experiencia. Yo leí que a los niños les daba más rápido y morían. Ahora sabemos que a los adultos les da más rápido que a los niños. Por eso tenemos que primero investigar antes de creernos las cosas. Gracias, Super Investigadores. Nico, ¿te sientes bien? Voy en mi taza 18 de café, Ceci. Ya casi me salvo. ¿Salvar qué? Pues mira lo que te mandé. Nico Nemesio, no me mandes más cadenas, por favor. Es información del COVID que me mandó mi tía La Chayo. Te la mando. Vamos a ver lo que me reenviaste. 18. Mensaje reenviado de mi tía La Chayo. El COVID-19 se llama así porque puede evitarse tomándose 19 cafés. Ceci, rápido. Me falta mi 19avo café. Nico, cuando recibimos un mensaje como este, lo primero que hay que hacer es reducir la velocidad, detenernos y pensar. Es posible que la información sea falsa. Antes de reenviar cualquier cosa, cuestionate. ¿Cómo me hace sentir el artículo o la información? ¿Siento ira, angustia o indignación? Si es así, hay que detenernos y pensar antes de compartirlo. La verdad es que lo que siento es un impulso por compartir la información. Si es así, detente y piensa antes de compartir esa información. Además de querer compartir la información, ¿qué sentiste, Nico Nemesio? Bueno, sentí mucha emoción al saber que con 19 tazas de café ya no me da el COVID-19. Como que era demasiado bueno para ser cierto. También cuando una noticia parece acomodarse exactamente a lo que queremos creer y suena demasiado buena para ser verdad. Puede ser que sea falsa y necesitamos del segundo paso, investigar la fuente. ¿Me da otra taza de café? Nico, el segundo paso, como te decía, es revisar la fuente. No, Nico, no esas fuentes. ¿Tos de cuáles? Una fuente es el origen de la información, Nico. Ay, pues me la mandó mi tía. ¿Y a tu tía quién se la mandó? ¿Su tía? Cuando no podemos encontrar la fuente original de una noticia o información, Nico Nemesio, lo mejor será no reenviarla. Ay, todo es una conspiración, oh my God. El tercer paso es rastrear las informaciones y las citas a su fuente original. Vamos a ver, ¿de qué sitio sacó la tía de tu tía la información? Aquí dice que de la red social de su trabajo. Esa es la fuente. ¿Y a qué se dedica la tía de tu tía, Nico? Mmm, vende café. Bueno, en ese caso, el origen de la noticia nos puede indicar que es un artículo creado para beneficiar a alguien y sin sustento científico. ¿Y entonces qué hago? Pues tomo más café. Como mi nombre lo indica, soy Nico Nemesio y soy muy necio. Nico Nemesio. Ese es el siguiente paso. Encuentra una mejor cobertura. Ay, ¿cómo la encuentro? Una mejor cobertura de la noticia. Esto quiere decir, busca otras fuentes que tengan la misma noticia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Barquentin. Me dedico a hacer comunicación, periodismo. Soy maestra también, doy clases. Hoy, por ejemplo, estoy conduciendo un noticiario de radio todos los días de 6 a 10 de la mañana. Bueno, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en una estación que se llama W Radio desde la Ciudad de México. Escribo también en varios periódicos. Escribo en un periódico español que se llama El País. Y he escrito en muchos periódicos, en El Universal, en muchos. He hecho también mucho televisión. Así que, bueno, hago mucho de medios de comunicación. Me ha tocado también dirigir, ser directora de varias estaciones de radio. Vivo en la Ciudad de México, como ya les decía. Tengo una perrita. Y hoy los recibo aquí desde mi casa porque, pues, estamos en plena pandemia. Y me da mucho gusto poder platicar el día de hoy con ustedes de algo que es importante. Vamos a hablar de las noticias. Y yo empezaría un poco por contarles qué es lo que yo considero que es una noticia. Una noticia es una información nueva. Es una información relevante. Es una información que no conocíamos. Una fuente, como dice la palabra, es eso de donde brota la información, la noticia que yo voy a poder dar. Insisto, puede ser una persona, puede ser un texto, puede ser un video, puede ser un audio sobre el cual yo voy a trabajar. Y ahí va a ser muy importante que diferenciemos, digamos, a partir de esto, qué es, por ejemplo, una noticia y qué es una noticia falsa. Puede ser que esa noticia esté equivocada, tenga errores. Eso no la convierte en un fake news, como le llamamos, o en una noticia falsa. Eso es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo estar transmitiendo una información que resulta que es falsa porque cometí un error. Es muy diferente cuando eso sucede a cuando yo, a propósito, creo una noticia que es falsa para provocar que la gente tenga miedo, que la gente no le haga caso a alguien, para hacerle daño a una persona. Pero sí es muy diferente. Muy diferente una noticia que puede ser errónea, que puede tener un error, a una noticia que yo estoy creando a propósito para generar, para producir un efecto. Entonces, sí es muy importante separar esta definición. Queridos superinvestigadores, lo primero que tienen que hacer es lo que había un anuncio cuando yo era chiquita, hace un millón de años, había un anuncio que decía cuenta hasta 10 antes de tomar una decisión. Bueno, aquí es lo mismo. Primero es, si les llega una información, no la reenvíen de inmediato. Porque el problema hoy con las redes sociales, con el WhatsApp, o con Twitter, o con Facebook, o con TikTok, o con cualquiera de estas redes, es que a mí me llega algo y yo de inmediato se lo envío a todo el mundo, sin tomarme tantito la molestia de pensar y decir, a ver, ¿esto será cierto o no será cierto? Ahora, si hace algo de sentido, pero ustedes no están seguros, pregúntenle a personas que sepan del tema. Yo la hago todo el tiempo. A mí me puede llegar una información, por ejemplo, y dicen, hay una balacera en la colonia tal. Lo primero que yo hago es, hablo a las autoridades y pregunto, oigan, ¿esta información es cierta? Sí, sí es cierta. No, no es cierta. Bueno, no es cierta, afuera. Si es cierta, ya le damos seguimiento. Y aquí lo mismo. En el tema de la infodemia, pregúntenle si tienen ustedes un médico cerca, o pueden ustedes entrar a los sitios de Internet, que son los sitios verificados, como los sitios de la Secretaría de Salud, o de los hospitales, o de los centros de investigación. Algunos tienen información muy claramente escrita para niños, para niñas, para adolescentes. Entren ahí y verifiquen si esa información es cierta o no es cierta. Si es cierta, denle seguimiento. Si no es cierto, descártenla y avísenle a la gente que la compartió que esa información es falsa. Nos tenemos que convertir en súper investigadores todos los días, todos los días. Es un poco como ahora el etiquetado frontal en la comida. Si yo compro algo y dice ahí, tiene exceso de sodio, bueno, pues significa que tiene exceso de sodio. Lo más seguro es que tiene exceso de sales. Y por lo tanto, bueno, yo ya tengo esa información. Yo ya decido si me lo como o no me lo como. Entonces, tenemos que ser súper investigadores todo el tiempo. Entonces, yo les diría, primero, no compartir de inmediato, sino frenarnos tantito. ¿De dónde viene la información? ¿Quién la manda? Dos, verificar si lo que ahí dice hace sentido o no hace sentido. Tres, contrastarlo con fuentes, con las fuentes que yo tenga a la mano. Insisto, puede ser un profesor, una profesora, puede ser un sitio web. Verificado un buen sitio web. Y después de ello, bueno, darle seguimiento a la información y tratar siempre de contextualizar y de decir ¿de dónde me llegó y por qué la estoy compartiendo? Ojo, eso es bien importante. ¿Por qué la estoy compartiendo? Te comparto esto porque me parece importante que estés enterado de que te puedes contagiar si tú estás en un lugar que no está bien ventilado y tú no traes cubrebocas. Por eso te lo estoy compartiendo porque me parece importante. Entonces, si uno sigue esos pasos, uno va a poder convertirse en un súper investigador de tiempo completo. A ver, Nico Nemesio, la tía Chayo, yo también tengo una tía Chayo y una tía Chayo que nos mete en muchos problemas porque no comparte información que no es cierto y entonces genera ruido. Hace que las personas tomen decisiones que son equivocadas. Incluso ha compartido hasta cosas de medicamentos y demás que no son ciertos. Así que, por favor, deja de compartir esas cosas. Se te suplica. No estamos en tiempos de compartir nada que no hayamos verificado. De verdad, te lo digo de corazón. Yo también tengo una tía Chayo y a mi tía Chayo siempre le digo, ojo, esa información no es correcta. Háganlo ustedes también. Y si se enoja la tía Chayo, pues que se enoje. Ya le tocará a la tía Chayo volverlos a querer a todos. La tía Chayo siempre nos termina queriendo. Y solamente les diría, bueno, les recuerdo, yo soy Gabriela Barkentin, soy comunicadora, soy profesora, soy periodista. Y me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en Facebook. Ya abrí mi cuenta en TikTok, pero no he subido todavía nada por ahí. Estoy en Instagram también, por ahí pongo fotografías de mi perrita, sobre todo. Y de verdad, yo los invito a que seamos súper investigadores de tiempo completo. ¿Y entonces qué hago? Nico, lo que ha quedado claro es que no hay que compartir la información que nos llega sin fuentes o cuyas fuentes son dudosas. Si es una noticia que nadie más ha cubierto, también es posible que sea falsa. ¿Hace entonces no comparto nada? Es mejor que solo envíes noticias claras, que te informan de dónde obtuvieron sus datos y cuya información puedas rastrear. Vamos a ver cómo actúan los chicos para mantenerse informados y evitar desinformación durante una infodemia. Live, adelante. Hola, súper investigadores. Soy Farid Navarro, pero me gusta más que solo me digan Farid. Y bueno, súper investigadores, leí en la compu acerca de la infodemia y me pareció muy interesante. Así que escribí esta definición para ustedes. Infodemia es una cantidad excesiva de información, que puede ser correcta o falsa, que dificulta a la gente confiar en fuentes que pueden confiar y orientación fidedigna cuando la necesitan. Esto me dejó pensando qué tan peligroso puede ser caerse información que no es cierta. Entonces, no pueden creerse todo lo que leen, como el whats de su tía, o lo que le llevan en internet, o lo de Instagram, redes sociales. Entonces, súper investigadores, a partir de hoy, primero, pregunten a un adulto si la información es cierta, o simplemente revisen si la fuente es confiable o no. Entonces, súper investigadores, a partir de hoy, yo siempre antes de compartir información con alguien más y confundirlo con algo que no es cierto, voy a siempre confirmar si la fuente es de verdad o preguntarle a un adulto. Entonces, ustedes, a partir de hoy, ¿qué harán para neutralizar la propagación de información falsa de la infodemia? Y bueno, súper investigadores, los dejo, cuídense mucho, y sigan viendo el canal para aprender más. Bye. En la próxima transmisión, vamos a descubrir más acerca de las acciones que podemos tomar ya mismo. Avanza la comunidad de súper investigadores del planeta. ¿Verdad que fue muy interesante lo que aprendimos hoy, profesor? Interesantísimo. Hoy aprendimos qué es la infodemia. También descubrimos que la palabra noticia significa información nueva. Y que también la palabra fuente es de dónde proviene esa información. Y la importancia que tiene verificar la fuente de las cosas que compartimos. Ya que, por información inadecuada de temas tan relevantes como es la pandemia que vivimos actualmente, existen personas confundidas o creyendo cosas que no son las correctas. Por eso los invitamos a que siempre verifiquen las fuentes de dónde proviene una información para cuidar que sea verdadera. Y si no estamos seguros, no compartirla. Lo que sí debemos compartir con familiares y amigos es lo aprendido el día de hoy. Y también hacernos llegar todas sus dudas para que podamos aclararlas. Si les parece, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.